Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un unboxing o voy a estar abriendo con ustedes. Bueno, ya abrí. Voy a estar abriendo mi cajita de FabFitFun. Como sabrán, es una suscripción que va por temporadas. O sea, en el año vas a recibir cuatro cajitas de estas. Hagan de cuenta que es como cumplir años, cuatro veces al año. Se me hace muy padre y vas a recibir más de 200 dólares de valor en productos por únicamente lo que vas a pagar son 49.99. Que más o menos es como de 8 a 10 productos full size, tamaño grande, normal, como lo venden, no miniaturas, ¿ok? Se me hace padrísimo. Ya les he hecho varios de estos y estoy agradecida con FabFitFun por colaborar conmigo en este video. Cada temporada te da la opción de personalizar tu cajita, te da la opción de elegir los productos que quieres que te lleguen. O si quieres simplemente dejarlo a la suerte y ver que te llega, que también está padre. Ya lo he hecho varias veces así también, que sea mi sorpresa. En esta ocasión escogí y se me hizo padre porque más o menos pude escoger lo que quería. Las cajas se me hacen súper bonitas, hermosas. Cada temporada vienen diferentes. Por dentro es así. Hasta en la parte de adentro. Para las personitas que quieran suscribirse y agarrar esta cajita les tengo un descuento de 10 dólares en tu primera cajita. Entonces no te va a salir en 49.99, te va a salir 10 dólares más barato. Así que aprovechen, aquí les voy a dejar el descuento para que lo apliquen en su compra. Si quieres comprar nada más la suscripción de una temporada o las cuatro temporadas, como tú decidas, pero sí te lo recomiendo. A mí me encanta. Siempre viene con una revista y te explica un poco de los productos y también toca algunos temas padres. Si la quieres leer, vienen los productos que llegaron en todas las cajitas. Fat Fit Fan siempre colabora con Buenas Causas y en esta ocasión están colaborando con todas las personas como las Olimpiadas y todo eso. También viene una tarjeta para 90 dólares de descuento para Green Chef. Oh, esta es otra compañía nueva. Como les contaba, yo personalicé mi cajita, así que venía una opción si quería... Que es como una carterita para guardar el pasaporte de Michael Kors y creo que esta tiene un precio de 79 dólares. Efectivamente, 78 dólares. Ya únicamente con esto se pagó toda la caja y hagan de cuenta que nada más compré tres cuartos de esto y lo demás te vendría saliendo completamente gratis. Hagan de cuenta eso. Exactamente, este pagaste nada más y lo demás te está saliendo gratis. Vamos a ver. Esta está emocionada, de hecho, porque es un cargador wireless. No tiene cable, se supone, nomás voy a sentar mi teléfono y este tiene un precio de 35 dólares y está tan bonito. Se va a ver bonito aquí en mi área de maquillaje. Se supone que únicamente tienes que poner tu teléfono arriba de esta cosita. Miren qué bonita, con flores. ¡Oh! ¡Sí carga! ¡Oh! ¡A mí tan gordo que me cae! ¡No! Que no le puedo meter el cable a mi teléfono. ¡Vualá! Sí, sí, sí. ¡Sí! Sentadito y va a cargar. Tecnología, ¿verdad? Tecnología. Me encanta. Siguiente cosita que escogí. Me va a encantar para la temporada. Son estos lentes Tom's. Yo creo que ya han escuchado la marca Tom's. Y se me hicieron bien padres. Como en la foto no se miraban tan bonitos, pero puestos sí se ven bonitos. Se imaginan ya en el calor, cuando vas a manejar, se ve bien clarito, se ve bonito. No sé, me gustaron mucho. Ya me los medí ese ratito que andaba metichando mi caja. Y es como de un material bien cómodo. Como bien puedes andar corriendo y no se te mueven. Es tan cómodo. Y me gusta el efecto. Me gustaron. Tenía ganas de uno de estos y es mate completamente. Finalmente, enseguida me llegó un serum. Hola. Hola. Siguiente producto es un limpiador de esta marca que es muy famosa y es muy buena. Mura, creo que se pronuncia, es un limpiador con Essential Sea Cleanser. Y este tiene un precio de $40 dólares. A mí me encanta usar de estos limpiadores después de que me desmaquillo. Y sobre todo en la noche, me lavo bien la cara o por las mañanas, si ando de humor, me lavo la cara con un limpiador de estos y ya para dormir o para continuar mi día. Pero sí, lo voy a tratar y estoy segura que me va a gustar mucho. He estado usando un serum también que es de esta marca. Ustedes creen, o sea, en una caja como esta te viene un montón de productos que a lo mejor ni tendrías la oportunidad de probar. Tienes la oportunidad de conocer productos nuevos, diferentes. Cada temporada te mandan productos especiales para la temporada. Siguiente cosita es, es un spray para refrescar lo que es la piel, la cara. Yo pienso que igual antes de maquillarte lo puedes utilizar, después de maquillarte también. Lo voy a usar. $40 dólares, $42 dólares. ¿Pueden creerlo? Ay, huele bien rico. Yo no sé que tienen todas estas cosas que cuando te lo aplicas, parece que te sientes como si acabas de salir de bañarte. No sé, como dejan tu piel fresca, oliendo fresco. A mí me gusta usar estos durante el día. Sí, sí los uso. Tengo varios y me gusta usarlos. Les digo, puedes usar uno antes del maquillaje, después del maquillaje. A lo mejor ya pasó cierto rato. Te aplicas un poco de estos mist en el rostro y como que revive tu maquillaje. No sé, o si se te ve la piel muy seca, a lo mejor también. Me gusta mucho. Y lo voy a tener aquí a la mano para usarlo porque luego lo guardo y ya no sé ni dónde está. Este lo escogí. Miren, para comenzar el empaque me gusta. Es un tonificador para el rostro de la marca Tere Merit. Ni siquiera sé decirlo yo. Mato las marcas completamente. Este tiene un precio de $54 dólares. Oh, es de vidrio. Con eso te dice todo, no. O sea, que es buena calidad. Huele a rosas. Antienvejecimiento. Dice que ayuda a eliminar y a remover todas las células muertas. Saben que con esto te puedes hacer un facial completito. Como si fuera una noche de spa completamente, también me llegó. Y esto siempre lo uso y me gusta mucho. Son cremas para los pies. Ya sea, al igual que la cara, las manos y el cuerpo. Siempre se nos olvida ponernos crema en los pies. Por eso andan todos resecos. Así que vamos a ver qué tal. Me lo voy a poner en la mano porque trae un calcetín. Ay, huele rico. ¿A qué huele? Huele a menta y dice que tiene aceite de olivo. Y tiene un precio de $24 dólares. Huele dulcecito. Y saben, cuando tienen mentol o menta o algo así que refresque, se siente rico. Porque sientes como que tus pies están vivos. Aunque se sientan muertos, están vivos. Me encanta. Lo puedes dejar en la mesita de noche. A mí me encanta dejar una crema para el cuerpo, para las manos. O como algo para los labios en la mesita de noche. Y cuando ocupo, ahí lo utilizo. Siguiente cosita. Esto es de lo más caro. Se me hace que viene aquí. Y tan chiquito y tan caro. Tiene un precio de $50 dólares, me parece. Es un perfume. Huele bien rico. Saben, de estos me gustan como para usarlo en la bolsa. Y me gusta que no está tan grande y cabe en cualquier bolsita. Por ahí de vez en cuando se necesita. ¿Saben qué? Esto me encanta. Dice que es un perfume que mezcla tu química natural para hacer un olor que es único para ti. Eso está padre. Entonces, a lo mejor en cada persona va a oler diferente. Huele como un poco de perfume de hombre. Lo voy a tratar en mi esposo a ver cómo huele en él. Eso suena padre y suena sexy. ¿Saben? Son como las feromonas. Algo así, me imagino. Cada persona tiene su propio olor. Eso está padre. Y ya saben cuál es mi cosa favorita de aquí, ¿no? Bueno, muchachas. Eso ha sido todo lo que venía en mi cajita. Estoy feliz con todo lo que me llegó. Siempre quedo contenta, la verdad, porque son cosas que quiero experimentar o a lo mejor se me olvida a mí comprar una crema para los pies, pero por el precio que estoy pagando ya viene una crema, unos lentes que he querido comprar y tratar, pero a lo mejor no te animas. Un montón de cosas que está padre probar. Ojalá les guste y se animen a comprar su cajita. En la descripción les dejaré el enlace y ya saben nuevamente el código de descuento para $10 de descuento en tu primera cajita. Cómpralo. Estoy segura que te va a gustar. Si no, para ti. Para un regalo, para tu mamá. Tía de las madres atrasado, no importa. Ahora sí, me despido. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Bye.